Develar estas notas de voz y toda la conversación a través de Instagram por parte de Caro Brito con respecto a este reto que lanzó en un momento determinado Sandra Verlocal a Caro ha provocado hoy un desenlace, por así decirlo, fatal. Porque vi la carita de Sandra ahorita en Vive el Espectáculo y no me gustó verle los ojitos apagados. Yo estoy tranquila poniéndome una coraza y tranquila ya yo no quiero abundar más de este tema. Lo mejor. Sí, yo simplemente fui una mujer que confié en una palabra que me dijo mi esposo que esto no llegó hasta aquí porque yo, ah, que se ve que fui yo la que yo quise, no. Pero ya lo que tenía que pasar, pasó. Eso, pero vamos primero a ver cómo Caro Brito develó este sin filtro y después seguimos dando detalles. Ahí está. Crazy. Cuenta verificada de Crazy de Sandra. Cuenta verificada. Yo creo que más o menos ahí para que la gente vea. Durante todos estos años, todos estos años, ese señor jamás y nunca me dejó de escribir, me dejó de enamorar, me dejó de pedir que nos viéramos, cosa que nunca se le cumplió. Siempre me negué. A ver si yo pienso como que tú, a ver no hablas conmigo en algún momento porque piensas que es Sandra que también tiene mi Instagram o lo que sea. Dios, te disfrazaste como una de mis fantasías. Sigue leyendo, sigue leyendo. Siempre he soñado con hacer el amor con alguien que tenga esa ropa puesta, esa camisa blanca así y esa falda de cuadritos. Nada de verte, espero que se repita lo más pronto posible. La verdad que sí. Me le da un saludo a tu hijo. Está muy bonito, la verdad que sí. Que yo hasta le escribí a ella de forma directa, a su WhatsApp, la llegué a llamar, ella lo sabe, le llegué a escribir. ¿Pasa algo, nena? ¿Hay algo, hay algún problema? ¿Hay algún chisme? ¿Hay algún para solucionarlo? Porque ella vino a los fucking radios. No, y antes de eso, muchas cosas. Ella desde el directo del show de Santiago, ahora que está aquí en telemicro, directo del show, el directo del show del fin de semana, en Viva el espectáculo, señores, machacándome. Yo estoy, como dijo Manuel Osuna esta mañana en el Bochinche, no creo que Caro estuviera tan acorralada para sacar todo eso. No creo. Pero una acción provoca una reacción. Pero a este punto. A este punto, yo creo que debieron pensar antes de armar el lío. Una, no voy a darle verdades a media a todos. Yo creo que antes de armar el lío debieron pensar las dos. Además de esto, luego de Caro como madre, debe de pensar en los hijos de Sandra. Y pensar en ella como mujer. Creo yo. Y creo que Carolina se exacerbó por tantos ataques. De por sí, la pobre Caro Brito es una muchacha con un alto nivel de rechazo en el público, que ha ido cambiando poco a poco porque está en Sin Filtro. Sí, pero viene ahora con esto que le va a poner mucho más en el lado negativo que el positivo. Sí, porque develar las notas de voz es un... Algo privado. Es algo privado. Ya ella tiene como que esa fama. Ya ella tiene esa fama. De estructura de matrimonios. Realmente por eso que ha hecho. Por las notas de voz, porque también lo hizo en un momento determinado con cosas de Vitaly. Ah, también. Ella expone todo lo que le llega prácticamente. Sí, y una vez hizo algo con algo que José Ángel le escribió, ella lo puso en la opción 13.0 también. O sea, ya Caro Brito ha sentado un precedente de que si tú le dices, de que si le mandan una nota de voz, ella la pone al aire. En este caso, Sandra respondió. Eso no es nada. También bien vive el espectáculo de que ella va a pensar en cabeza fría, que una familia no se destruya así por así. Escuchemos parte de lo que Sandra comentó. ¿Cómo están ustedes ahora mismo? La verdad, la verdad, la verdad. Sí, la verdad. La verdad. La verdad. Bien. ¿Tú crees que están bien ahora mismo? Sí. Son 12 años para 13 años con mi esposo. No es un santo, porque no lo es. Ajá. Ni yo tampoco. Vino sin ninguna santa. Ajá. Pero ya cuando tú tienes alrededor de 13 años con una persona, tú sabes cuándo te miente y cuándo no. Ok. ¿Entiendes? O sea, usted... Entonces, para tú construir una familia, un matrimonio, como lo hemos construido nosotros, ha sido con muchas altas y con muchas bajas. O sea, ha tenido muchos problemas. Esto no ha sido nada. Para los problemas que de verdad nosotros hemos tenido. O sea, ¿esto qué está pasando ahora mismo? Eso no es nada, doctor. Eso no es nada. Después vi a una Sandra un tanto confundida. Algo que me gusta de Sandra es que Sandra no se doblega. O sea, no le gusta que la gente la sienta víctima, la sienta triste. Pero sí, en Vive el Espectáculo, vi esos ojitos apagados, donde ella decía, nada, cabeza fría, por mí el tema queda aquí. Y yo voy a hacer lo propio. Y... Yo me solidarizo con Sandra Berrocan. Porque está el brequebreque, está muy chulo, estábamos el bariquistein, gozándonos todo esto. Pero desde hace mucho estoy diciendo, se están lanzando cosas que van a destruir corazones. Y me solidarizo con Sandra porque Sandra es la que tiene dos niños pequeños. Sandra es la que ahora, defendiendo a su esposo, ella queda mal. Porque ella defendió vehementemente el lunes a su esposo. Y su esposo la hace quedar mal. Aquí, la razón la tiene Amelia Alcántara. Tú me vas a preguntar por qué. Porque Amelia le dijo, fulano es tal, tú eres tal cosa. Aquí el problema no es caro ni Sandra, eres tú fulano. Y Nagüero en su momento dijo, tú defiendes tanto a tu esposa, porque tú no debiste dejar que eso creciera hasta allá. O sea, comportarse, como nosotros decimos, como un hombre, en este caso como un caballero, debió acercarse a caro grito. Él debió decirle a Sandra, Sandra mira, mujer sabia, yo sí, yo le escribo, vamos a dejar esto aquí. Claro, porque lo que ella dijo ayer, está como que amenaza, dice, suéltalo, publicalo todo. Sí, porque ella tenía confianza en su esposo. Una confianza de verdad, de verdad, de verdad. Y él no confió en ella, porque si tiene confianza, él le dice, sí, 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 yo le tiro, mira, 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 yo le tiré. Y ya, Sandra deja eso así y se calma todo. Pero es lamentable ver esto. Y lo único que puedo decir, lo dije esta mañana en el mañanero y lo pongo aquí. En la ley 5307, que era de delitos de alta tecnología, atención a todo. Esto no es para caro grito, mamá, esto es para todo el mundo. El usted develar en un medio público una nota de voz de WhatsApp puede ser considerado una falta. Que puede pagar hasta 100 salarios mínimos y 3 años de prisión. Ahí está, artículo 9, usted lo busca. De toda esa gente que le encanta, está metiéndose en los celulares, está robando información, está tirando las cosas que son privadas al aire. Ahí está, ley 5307 de delitos de alta tecnología. Ahí está, no estoy defendiendo a Sandra, me estoy solidarizando con Sandra, que es la que ahora está sufriendo más. También mi solidaridad para cada brito, que también este brequebreque lo que deja mal parada a dos mujeres. Porque aquí, en el machismo imperante dominicano, él es el pato macho. Ser fiel, hombre dominicano. Ser fiel es una decisión. El día que tú decides ser fiel, tú vas a ser un hombre feliz. Y vas a ser a una mujer feliz. Ahora, tengan una relación abierta y ya. Vamos a la pausa.